Hola, hola, ¿qué tal amigos de Línea Automa Bonajera? Para nosotros un gusto estar nuevamente con ustedes porque tenemos otro caso real que nos llega a nuestro taller de servicio. Este vehículo es un vehículo Southwest DX3 año 2019. Este carro es un vehículo chino, muchos chinos que están entrando a nuestro país. El problema de este carro fue que se le deterioraron las rótulas y como es un vehículo chino es un poco difícil poder encontrarla. Sin embargo, desmontaron las rótulas, las llevaron a reparar a un taller casi sin reparación de rótulas, ¿verdad? Y se la devolvieron. Este carro lo vieron en la cochera de nuestro cliente, ¿verdad? Algún mecánico, ¿verdad? Entonces, dice nuestro cliente que después de que le cambió las rótulas empieza a percibir que cuando quiebra el carro le suena un ruido bastante feo. Aparte que había que hacerle la alineación. Entonces, nada más entrando al taller nos damos cuenta que hicieron algo que no está bien hecho, ¿verdad? En este caso, vamos a verlo por acá. Estas son las rótulas que repararon, como podemos ver. Hicieron aquí, le pusieron un prisionero, le pusieron un alemán, rellenaron las rótulas y aquí se puede engrasar. ¿Ok? Vemos que aquí le pusieron un guardapolvo también, ¿verdad? El problema es que esta rótula es la del lado izquierdo. Vemos aquí que esta curva que tiene acá, si yo giro el volante hacia acá, la llanta ya me va a empezar a pegar acá. Aquí vemos que ya está marcado, veámoslo aquí como se ve marcadito ya. Vemos aquí como se ve marcado, donde ya el aro le está pegando y hasta el mismo aro, vamos a ver el aro acá. Vemos el aro aquí, vemos estos filos que se le están haciendo al aro acá prácticamente, ¿verdad? Donde se ve realmente que ya el aro le está pegando en esa ruta. Entonces, el problema de este vehículo es ese. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Este cabrón obviamente no se puede alinear así, realmente hasta mal montadas se ven las rótulas. Las rótulas hasta se ven como que no están bien cuadradas en este caso. Entonces, lo que vamos a tener que hacer con este cabrón es invertir las rótulas. Este ciclito va a tener que hacer un gasto adicional, ¿verdad? Para poder volver a colocar esas rótulas en una buena posición, porque si no la geometría del carro no va a dar correctamente. Cuando quiere va a empezar a haber como un crujido donde el aro le está pegando en lo que es la rótula. Entonces, es importante, por eso es súper importante visitar talleres especializados. Personas que nos ayuden a poder hacer un diagnóstico más certero y que nos monten los elementos como hay que montarlos. Si no, pensaremos andar de un lado para otro viendo a ver quién nos soluciona los problemas automotrices en nuestro vehículo. Recuerden, alinear otro amadonaje. Hacemos un taller especializado en alineación automotriz. Envieros un mensaje al 8993-0459. Llámenos al 8993-0457. Visite nuestro canal de YouTube, visite nuestra página de Facebook y donde tenemos muchísima, muchísima información para poder mostrar los diferentes casos que llegan a nuestros mayores servicios. En este vehículo lo que vamos a hacer es eso. Vamos a invertir las rótulas, hacemos la alineación y santo remedio. Alineamos el tramado Nágera porque hay un especialista para cada servicio. Gracias por ver el video.